Magallanes TV Importante labor amigos de Magallanes TV La de Ramón Ortiz en esta apertura con Navegantes del Magallanes Ramón, primero, tú llegaste acá al equipo ¿Te dio chance de estudiar ayer a los Bates de Leones del Caracas? Sí, lo que pasa es que, tú sabes, cuando uno ya es un pinche veterano En el juego de ayer yo estaba observando los bateadores Pero la clave del juego de hoy fue los lanzamientos Cuando uno le da las esquinas y puede dominar las dos esquinas Tanto adentro como afuera, pues no creo que va a tener mucho problema ¿Qué bateador así? ¿Con quién tuviste más cuidado? ¿Quién te dio más trabajo? Bueno, fíjate que yo no me descuido de nadie A todo el mundo le lanzo igual Porque algunas veces si tú dices, no, este chiquito lo va a pichar de otra manera Ese te puede un palo Entonces yo siempre picho agresivo a todo el mundo Así es que yo lanzo Mira Ramón, te veíamos a ti muy efusivo Luego de una carrera que le ganaste a Traigo Robinson a esa primera Bueno, lo que pasa es que yo vivo esto Y de verdad que me siento bastante bien Y más cuando un juego tan apretado, un a cero Una jugada tan fuerte como esa Cualquiera saca algo Y eso fue lo que me sentí bien Cuando pude llegar el primer ok y sacarlo de out Tú tuviste una experiencia previa acá en Venezuela ¿Se sacó ahora la espinita Ramón Ortiz? No, sabes que yo nunca tengo espina Pero sí cuando subo a la lomita quiero ser lo mejor Y darle triunfo a mi equipo ¿Tu mensaje para la fanática de Magdalena? No, de verdad que me siento bien Y le doy gracias a Dios a todas nuestras fanaticadas de aquí de Magallana De verdad que esto es un play muy agresivo Y unos fanáticos muy agresivos también Y muy exigentes Porque aquí hay que venir a hacer trabajo Hay que sacar los sábados y no los sacan, ya tú sabes Mira, supera el Caracas Magallana en la rivalidad Por ejemplo, el Licei ha escogido allá en Dominicana Bueno, yo veo todo equipo como Licei y Águila No he escogido Sí, como Águila Sibaeña y Licei Y la competencia allá en Dominicana es muy fuerte ahora Porque los equipos tanto fuertes Y están entrando muchos fanáticos Pero aquí en Venezuela es increíble Cuando yo vine que se está llenando todo Y digo yo, wow, Dios mío Pero a hola que era Dios que sea con todo el equipo Que se llene todo así Felicidades Ramón Sí, muchas gracias Palabras de Ramón Ortiz a través de Magallanes TV Gracias Y bien amigos de Magallanes TV Segunda victoria en este playoff 2006 Para Navegantes del Magallanes Las dos victorias acá en casa Frente a Leones del Caracas Bueno Ronnie, sin duda alguna Volviste a responder Pesó un mundo Ese hit que trajo una carrera más al final del juego Sí, bueno Se me había presentado una situación también Para traer la carrera Pero no pude Traté de concentrarme en ese turno Y poner a bola en juego Y yo digo que gracias a Dios Pudo pasar al center field Y poder traer la carrera De poner más cómodo en juego Y tu defensiva ha brillado En estos dos juegos del playoff Tratando de hacer lo mejor de mí De jugar una buena defensa Yo creo que es lo primordial en las semifinales El picheo El aino que tenemos La unión que tenemos Y yo creo que eso es lo importante Para obtener victoria ¿Qué le dices tú? Una fanaticada Que se rinden de ti en cada turno Gritando vamos Ronnie Bueno, de verdad contento Y yo creo que eso es una de las cosas Que te da motivo De venir al campo Y tratar de ser lo mejor Yo creo que eso es sumamente importante El apoyo de ellos La mentalidad en esa serie De tres juegos en Caracas Eso es lo más importante Que tenemos ahorita Que estamos unidos Dándonos apoyo Tenemos un gran line-off Que así como uno pueda Yo creo que el otro Que está atrás de ti Pueda también Y podamos tener esa química Y esa unión Que eso es lo que nos va a ayudar A nosotros a seguir obteniendo victoria Felicidades Ronnie Palabras de Ronnie Cedeño A través de Magallanes TV Magallanes TV